Bueno, buenos días a todos. En principio, agradecerle la presencia al doctor Villa, que para nosotros es realmente un placer volver a trabajar con él. Este año, bajo el mismo proyecto que tuvimos posibilidad de hacer funcionar el año pasado, un programa de Portológico Regional, en el que tuvimos la posibilidad de dar acceso y de brindar oportunidad que todo el mundo, en realidad los chicos de la Liga de Fútbol Infantil, boxeadores y chicas que practicaban hockey, pudieran hacerse una revisación médica tan completa bajo este programa de prevención de la salud. Este año, en el 2014, nos encuentra con expectativas para poder mejorar y para poder ir a abarcar mucho más el deporte de salto. En este caso comenzaríamos, a partir del mes que viene, con el doctor Villa, donde se van a hacer jornadas de revisación médica y donde, bueno, después a cada uno de los deportistas de salto van a tener la posibilidad de tener una entrevista personal con el médico donde se le da un informe de su situación, ¿verdad? Esto es justamente un proyecto de prevención donde nos extendemos no solo a las actividades que tienen que ver con el fútbol como deporte masivo popular, sino también que llegan los deportes amateur que quizás son individuales y que no tienen una competencia tan popular como otros deportes, como los de taekwondo, como los del patín, como son los talleres municipales que hoy están funcionando bajo la dirección de deportes. Además, vamos a tener la posibilidad de acceder a un taller de obesidad donde, bueno, una vez que tengamos ya, digamos, los resultados de quienes tengan alguna dificultad puedan ser tratados bajo este taller de obesidad, que, bueno, después el doctor va a explicar bien de qué se trata ese taller y que de esa manera podamos dar una respuesta a lo que encontremos, ¿verdad? Por otro lado, hacer hincapié también de que ya venimos trabajando con el doctor Villa haciendo revisaciones médicas en función a los Juegos Buenos Aires en la provincia que ya están lanzados, así que, bueno, es realmente un gusto y un placer poder continuar con el trabajo a su lado.